¿Qué tal a todos? Bienvenidos a otro episodio de SugarMD, el canal supremo de diabetes. Hablamos sobre diabetes, sobre resistencia a la insulina, sobre pérdida de peso, lo que se tocara, todo sobre el metabolismo. Soy el Dr. Ahmed Ergen, soy endocrinólogo y soy educador de diabetes ejerciendo en Florida y Nueva York. Hoy les platicaré sobre quién necesita una prueba de diabetes. Ahora sé que muchos de ustedes tienen diabetes, pero muchos de ustedes también tienen prediabetes o resistencia a la insulina. Y quieren saber si deben hacerse una prueba ahora mismo. Hablemos sobre esto. Entonces, si tú tienes entre 40 y 70 años, lo cual creo que aplica para la mayoría de quienes me ven, y tienes sobrepeso u obesidad, especialmente si tienes obesidad abdominal, eso es un gran factor de riesgo. Así que después de los 40, si no te has hecho un examen, por favor, ve a checarte. Ahora, a lo mejor tu doctor te manda a hacer exámenes de sangre simples, como un panel metabólico básico, y cosas así que solo muestran tu glucosa en ayunas. No siempre puede ser positivo. Así que deberías hacerte la prueba de hemoglobina glicosilada, o incluso a veces, una prueba de tolerancia a la glucosa por dos horas puede ayudar a diagnosticar diabetes. Ahora, si no tienes estos factores de riesgo, pero tienes más de 45 años, definitivamente deberías checarte. Esa es la edad donde la gente comienza a tener diabetes. Incluso si estás en forma, y piensas, pero hey, yo hago ejercicio, estoy bien, como bien. Si no está en tus genes, puede presentarse en ti, porque no cualquier diabetes es diabetes tipo 2. Si nunca lo has escuchado, hay diabetes tipo 3, o diabetes 1 y medio. Algunos lo llaman diabetes 1 y medio, algunos lo llaman diabetes 3. Puede presentarse alrededor de los 45 años, a veces incluso antes. Y no necesariamente tienes que tener sobrepeso u obesidad para que se presente. Así que, definitivamente, si tienes 45 años o más, asegúrate de que te chequen. Entonces, si ustedes quieren tener más información, como pueden ver el libro de aquí, tiene información más que suficiente. Este libro tiene 366 páginas. Si tienes diabetes y lees este libro, básicamente puedes enseñar a tu doctor qué hacer. No lo hagas, él o ella se va a enojar, pero sabes a lo que me refiero. Después, el otro aspecto es, si tienes algo llamado acantosis pigmentaria. Ahora, muchos no saben qué es eso, pero básicamente, es un tejido terciopelado que está típicamente atrás de tu cuello o debajo de tu axila, tus axilas, o en los pliegues, donde tu cuerpo forma pliegues. Ahí hay generalmente un área como de color café que es más suave. Pasa especialmente en los que tienen sobrepeso, un signo de resistencia a la insulina. Si tienes eso, asegúrate de checarte de diabetes también, porque típicamente, sabes, he visto esto en niños de 9, 10 años que desarrollan diabetes tipo 2 y me preguntan, oiga doc, ¿qué es esto? O, ¿qué son estas manchas en mi cuerpo? Y eso es acantosis pigmentaria. Lo pueden ver aquí, pero si tienen eso, háganse una prueba de diabetes. Y si tienes factores de riesgo de enfermedades del corazón, como si tu familia tiene enfermedades cardíacas, por ejemplo, y muchos de los factores de riesgo de enfermedades del corazón acompañan, de hecho, los factores de riesgo de diabetes tipo 2, como si tienes los triglicéridos altos, si tienes el HDL bajo en tu sangre, como lo mencionamos, obesidad abdominal, si tienes la presión arterial alta. Estos también son factores de riesgo para enfermedades cardíacas y obesidad. Y si no te has dado cuenta aún en nuestro canal, la diabetes o la resistencia a la insulina es el principal factor que lleva a una enfermedad del corazón. Y más de dos tercios de los diabéticos mueren, de hecho, de ataques al corazón. Y el otro tercio muere por complicaciones de diabetes diferentes a ataques cardíacos. Pero el cáncer también es común en diabéticos. Así que bien, contrario a la creencia de que la mayoría de los diabéticos terminan ciegos, o que les cortan las piernas, o terminan en diálisis. El dato irónico es que la mayoría de ellos mueren de ataques cardíacos antes de que puedan desarrollar esas, eh, complicaciones severas. Pero la gente no se da cuenta realmente que quieren bajar sus niveles de azúcar en la sangre, pero no se preocupan tanto sobre su colesterol, no se preocupan tanto sobre su presión arterial, y ese es un gran error. Como un trípode, si no pones una de sus patas bien, se va a caer. Entonces, yo siempre trato de convencer a mis pacientes al decirles, bien, hiciste un gran trabajo con el azúcar en tu sangre, pero ¿qué hay de tu presión arterial? Sigue siendo de 160 sobre 90, tienes que hacer algo sobre esto. Entonces, checa tu azúcar en la sangre, asegúrate también de estar dentro de tus límites de colesterol. Pero, aún así, devuelta el tema. Ay, perdón por mi tangencia acá, pero el punto es que si tienes factores de riesgo de enfermedades cardíacas, definitivamente tienes que checarte de eso y de diabetes también. Si eres una mujer con síndrome de ovario poliquístico, definitivamente tienes que checarte de diabetes. El síndrome de ovario poliquístico es solo otra forma de resistencia a la insulina, sin alzas de azúcar en la sangre, pero definitivamente va en el camino de la diabetes. E incluso los niños, los niños con 10 años o más, si tienen un historial familiar de diabetes, si vienen de cierta herencia, si vienen de una cierta nacionalidad, como hispanos, tienen alto riesgo, desafortunadamente, de diabetes. Y asiáticos americanos, especialmente digo asiáticos americanos, porque los asiáticos están en una mucho mejor condición en Asia. Y una vez que vienen a América, no se pone tan bien. Así que empiezan a desarrollar diabetes. Esto es porque nuestra dieta aquí, en el mundo occidental, no es necesariamente tan buena. Así que los indios americanos, por ejemplo, los indios también con el IMC más bajo, con la menor obesidad, como los chinos o los coreanos, o los filipinos, cuando ellos desarrollan obesidad, desarrollan diabetes mucho más rápido que el americano típico. Y pues, cuando menciono al típico americano, me refiero a la gente con ascendencia europea. Los americanos son más indulgentes, pueden ganar más peso antes de desarrollar diabetes, comparados con los asiáticos. Después, si tú estás embarazada, definitivamente, chécate. Vale, pienso que toda embarazada se checa ahora a partir de la semana 24. Si el embarazo es de alto riesgo, si desarrollaste diabetes gestacional en el pasado, o si tienes algunos problemas de azúcar en la sangre, definitivamente sería perfecto checarlo antes para que no debas esperar 24 semanas para darte cuenta de que sí tienes diabetes. Así que, espero que esto haya sido útil y si lo fue, por favor, denle me gusta, compartan este video con la familia y amigos y asegúrense de dejar un comentario. Los veré pronto. Ok, gracias por ver el video y quiero que estés más informado y educado. Para hacer eso, anda y vea este siguiente video justo aquí.